No sé nada De tu historia Y de tu filosofía Hoy te escribo Sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar Cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre Muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi Tuve un buen presentimiento De esos que llegan Una vez en la vida Quiero tenerte Aunque sea solo un momento Y si me dejas Tal vez todos los días No sé nada De tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo Sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar Voy a estudiar Cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre Muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte Mi canción más honesta Darte una vida Con más sumas Que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas De pareja De familia De hijos Tú y mis hijos Son lo más importante Que yo tengo en esta vida Y tú Franco Reyes Eres Perfecto Para mí Antes de estar Junto a ti Por toda la vida Quiero aprender A quererte Quiero estudiar Cómo se cumplen Tus sueños Voy a leerte Siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte A extrañarme Voy a escribirte Mi canción más honesta Darte una vida Con más sumas Que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Solo respuestas Solo respuestas